¡Corre, corre, corre, niño! ¡Corre, corre, corre! ¡Las atrapadas, las atrapadas! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Y lo que haces? ¿Qué? ¡No! ¡Corre, corre! ¡Escucha a mi hijo! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Hijo! Señora... ¿Qué pasó? Escucho que... no sé... ¡Mi hijo gritó! ¡¿Dónde estás?! ¡Ya voy llegando! ¡Después de una larga situación! ¡Por fin he podido comprar todo lo que mi hijo necesita! ¡A ver, Cata va a estar orgulloso! ¿Y el pastel? ¿Se ha desaparecido? Bueno, un pastel menos. ¡Ahora sí, Cata va a estar orgullosa! ¡Porque le he comprado todo lo que necesita mi hijo! ¡Le he comprado fresas caramelizadas! ¡Chocolate! ¡Helado de chocolate! ¡Vainilla, un cupcake! ¡Y también chilito! ¡Mi hijo va a estar contento! ¡Es todo lo que un bebé necesita! A ver, vamos a trigar... ¡Porque soy el mejor papá del mundo! ¡Abrimos aquí por aquí! ¡Dale, dale! ¿Cata? ¡Míralo! ¡Hijo mío! ¡Dale, papá! ¿Cómo está? ¡Tiene su juguetito favorito! ¡El pollito ese que chilla! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Qué bonito! ¿Quién es el hijo más bonito? ¿Quién es el hijo más bonito? ¿Ah? ¡Yo! ¡Y sí, hijito! ¡Y mira, te he traído algo! ¡Todo lo que me ha pedido tu mamá para los bebés! ¡Fresas caramelizadas! ¡Chocolate! ¡Helado de chocolate! ¡Un cupcake de vanilla! ¡Y mucho chile picante! ¡Lo que a mi niño le encanta! ¡Pero cómo le vas a dar chile a un niño! ¡Tú sabes lo mal que le sienta! ¡Y luego para ir al baño le vas a cambiar los pañales tú! ¿En serio? O sea, claro, a mí cuando yo era niño me gustaba mucho el chocolate y las fresas. ¡No te lo comas! ¡Te va a sentar muy mal! ¿Cómo que te va a sentar muy mal, Cata? ¡Está muy pequeño! ¡Pero si he hecho las compras perfectamente! ¡Pero si esto no es lo que te he pedido! ¡No! ¡Te pedí fresas! ¡Te pedí cacao para sus batidos de chocolate calentitos! ¡Te pedí que compras también unas fresas! ¡Oh! ¡Y también los pañales! ¡Y los pañales también, ¿no? ¡Y los pañales! ¡Ay, no puede ser! Creo que se me ha olvidado de esas cosas. ¡Eh! ¡Pero igual con esto se puede alimentar! ¡Con esto sirve para... ¡Y cómo se puede alimentar con eso, Juancho! ¡Ahora mismo vamos a ir y comprar otras cosas! ¡Pero cómo que ahora mismo, Cata! ¡Pero en serio no quiero ir! ¿Sabes lo lejos que queda la tienda? ¡Me demoré como tres horas! ¡Pues a verlo hecho bien! Además, ¿dónde está la nota que te di? ¡Eh! ¿La nota que me diste el papel ese? ¡Oh! Creo que se me cayó en medio de... ¡A ver, mira! ¡Espera, toma! Voy a sacar algo de dinero. ¡Dale, dame otra nota aquí! ¡Uh, dinero! ¡Y acá te dejo aquí! ¡A ver, hijo, hijo! ¡Esto! ¡Voy a ir a comprar lo que más necesites que quieres! ¡Cuéntamelo! ¡Quiero que me devuelvas el juguete! ¿El juguete? ¡Ah, claro, hijo! ¡Toma, perdón, perdón! ¡Gracias, papá! ¡De nada! ¿Pero se le coló? Bueno, sí, es buena idea que salga para que mi hijo haga ejercicio, nuevas alfacitas pequeñas que tiene, ¿no? Vale, pero entonces no te come nada que te dé tu papá, a no ser que lo vea yo antes. Vale. ¿Tú crees que yo sería capaz de darle algo que no se pueda comer a mi hijo? Si me llamas, que no sea para ir al hospital. Vale, está bien, pero entonces préstame el teléfono porque me lo he dejado acá en casa. A ver. Bueno, hijito, ya vas a ver, te voy a cuidar tan bien, pero tan bien, que vas a ser el niño más consentido. Vas a llegar acá recordito y sobre todo le vas a decir a tu mamá, papá me ha cuidado genial, ¿está bien? Bueno, depende de cómo te poste. Bueno, está bien. Mira, acá tengo, vamos a tomarnos una foto aquí los tres en familia, ahí de recuerdo por si el hijo se pierde. A ver, tres, dos, uno, y listo. Ahí está, quedó una buena selfie de recuerdo. Hay que marcarla porque no estoy seguro de que vaya a llegar bien. Pero bueno, no importa. A ver, adiós, Cata, te cuidas aquí, cuidando un rato la casa. Adiós, mamá. Bueno, adiós, Cata Anuncia. Vamos, hijito mío. ¿Quién es el hijo más bonito? Juguemos a la lleva. ¡La lleva, hijo! ¡Ay! ¡Uy! Perdón, creo que te pegué muy duro, hijo. Toma. Ay, Dios mío. No voy a ir tan rápido. Toma, papá. Ay, Dios mío. Mi hijo tiene que aprender muchas cosas. Mira, la lleva no se juega así, pero está bien. Vamos a comprarte si quieres un trajecito nuevo, todos los pañales, mucha comida, leche nueva. Y un móvil. ¿Un móvil? ¿Para qué quieres un móvil? Para poder hablar con mis amigos. ¿Cómo que hablar con tus amigos? ¿Ya tienes amigos si eres tan joven? Sí. Bueno, luego me los tienes que presentar esos amigos, ¿eh? Sí. Bueno, está bien. Vayamos a la tienda, hijo, que tenemos un largo camino por recorrer. Son tres horas caminando y seis si eres un niño. Vamos. Pero, hijo, es por el otro lado. Vino aquí. Ay, por allí la tienda. Sí, por acá, hijo. No te preocupes. Todo el mundo tenemos errores. A ver, vamos, hijito. Vamos. Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox. Así me estarán ayudando muchísimo para los vídeos. Ahora sí que sí. ¡Continuemos! Tranquilo, hijo. Ya vamos a llegar. Cuando lleguemos te compro un dulce. Vamos. ¡Ay, papá! ¡Ay! No te preocupes. Está bien. Yo sé que estás un poco cansado, pero que tampoco estaba tan lejos. Estaba a 50 kilómetros. Bueno, no te preocupes. Que un bebé tendría que caminar 60 para ponerse sano y fuerte. Mira, es más, ya hemos llegado acá al centro comercial. ¿Qué te parece, hijo? Pero es enorme, papá. Es grandísimo, te lo he dicho. Acá se puede comprar de todo. Hasta un restaurante hay. En la parte de arriba está la ropa. También mucha tecnología que compré en mi computador. ¿Me compras en móvil? Eh, no, hijo. Por ahora no te puedo comprar un celular. Lo que te puedo comprar es mucha comidita que está en la parte de abajo. A ver. ¡Hijo! Pero... ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿estás bien? ¿Te pareciste un pie o algo, hijo mío? Estoy muy bien, Manolo. ¿Manolo? ¿Cómo que Manolo? Ay, no puede ser. Ya se quedó imbécil. Hijo, ¿cuántos dedos ves? Ah, no veo dedos. Bien, es porque no tengo. Vamos, hijo. Perfecto. Ahora tenemos que pasar por aquí. Mira. ¡Hola, buenas! ¡Ey, hola, cajera! ¿Qué tal? Venimos a comprar un poco de comida para mi hijo. Oh, pues pueden agarrar todo lo que quieran ahí. Vale, perfecto. Vamos, hijito. Hay que pasar por acá para que el detector de metales no nos desdete nada raro. Entra, entra. Vale. ¡Uh, perfecto! Ahora sí, hijo. A ver, ¿qué le gustaría que a tu mamá que yo te comprara? Ahí vemos zanahorias, un poco de manzanas. ¿Qué podríamos? Melones. ¿Tú qué quieres, hijo? Gampas. Sí, yo quiero sopa. Sopa. Sopa, bueno. Podríamos comprar un poco de estos aquí para luego hacerte sopita. También pescadito. Uno, bueno, esto de aquí. Truchitas también. Listo, listo. Yo creo que tu mamá estaría feliz si te compro. No me puedo subir aquí. Ayuda. Tomates. Ok, 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 ok. Hijo, ¿qué te parece? ¿Hijo? ¡Papá! ¡Hijo, ven! ¡No te me pierdas! Que me da mucho miedo. Ven, ven. No te alejes. Que si te llegas a perder luego tu mamá me mata. Pero aquí sopa hecha. ¿Acá hay sopa hecha? Oh. Bueno, pues compramos un poco de sopa, un par de platos. Igual tu mamá me dio un montón de dinero. A ver, país también. Por si algo, un par de... Ah, sí, Pam. Oh, hola, joven, ¿cómo está? Hola. Hola, ¿qué tal, señor de las gafas? Que parece Terminator. ¿Cómo está? Yo estoy haciendo las compras. Oh, estoy más que bien. Estaba aquí igual haciendo las compras para mi esposa. Oye, qué bonito hijo tienes, ¿eh? Eh, sí, está grande y fuerte. Es igualito a mí. Míralo. Oh. Bueno, pues, bueno, voy a estar aquí comprando. Ahí ya vengo, ¿eh? Dale, adiós, señor, cuídese. Oye, qué buena gente, ¿eh? Sí, pero papá hay un problema. ¿Qué pasó, hijo? Creo que el detector de metal no funciona. Deberíamos avisar a la cajera. ¿Y por qué dices que no funciona, hijo? Pues no sé. ¡Ah! Hijo, guarda eso. Por favor, guárdalo. Esta vez no. Dale, dale. Me disculpa. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene, creo que dos años o tres. ¿Por qué? Oh, es que se parece mucho a un hijo que tenía. ¿A un hijo que tenía? ¿Y qué le pasó? Sí, sí, sí. No sé. Mi esposa luego, luego los pierde. Bueno, señor, ¿sabe qué? Muchas gracias, ¿eh? ¡Ay, sí! Bueno, soy un hombre de negocios. ¿Cuánto por el hijo? ¿Qué? ¿Cuánto por el hijo? Sí. ¿Qué está diciendo este que me quiere comprar a mi hijo? Mira, mira. Tengo demasiado dinero. Uh, oye, no está nada mal. Es mucho... ¡Que no, que no, que no! ¡No, muchas gracias! Mi hijo no está en venta. Señor, váyase de aquí. Me llamo a la policía. ¡Fuera! Ok, ok. Está bien, está bien. Dale, dale. Oye, hijo, ¿has visto ese tonto de ahí? Sí. No puede ser. Es que comprar el hijo. A ver, te voy a comprar algunas donas. ¿Te gusta el sushi? Sí. Perfecto. Y un poco de ropa que te lo prometí. ¿Cuál te gustaría? ¿La ropa gamer facherita facheronga? No. No. ¿Cuál quieres, entonces? Yo quiero ir fachero, fachero con esto. Fachero, fachero con esto. Uh, creo que te podemos comprar todas las prendas. Ahí está. Ya tienes todas para ti. ¿Cuál más te gustaría, hijo? Oye, disculpe. También sobre ropa quería hablarle de una promoción de dos por uno. Si te llevas dos partes de ropa, te puedes quedar con una gratis. Uh, dos por uno. Ok, 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 hijo. Entonces tenemos que comprar más. Ya que estamos, también podemos comprarte ropa de mujer. Te quedaría facherito, facherón. Eso también. Y también hemos comprado... ¿Habéis comprado sopa? Sí, claro. Toda la sopa que había. Ay, pero he visto que no habéis comprado mucha tarta. También hay una oferta por tarta. ¿Una oferta por tarta? A ver, ¿cómo sería la oferta por tarta? A ver, pues si te llevas cuatro tartas, tres de ellas te salen gratis. ¿Cuatro tartas y tres de ellas te salen gratis? Creo que a mi hijo le encantaría algo así. Corre, 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 niño, corre, corre, corre. Las atrapadas, las atrapadas. Corre, corre, corre. ¿Y lo que haces? ¿Qué? Corre, corre. Escucha a mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Hijo! Señora. ¿Qué pasó? Escucho que... No sé. Mi hijo gritó. ¿Dónde estás? ¡Manolín! No puede ser. Se ha perdido Catancho. No, 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 no. ¿Cómo que en un coche? ¿Dónde está? ¡Ven a la entrada, a la entrada! ¡Ven a la entrada! ¡No, Catancho! ¡Catancho, voy por ti! ¡Espera! Él se lo llevó. ¿En serio? Y empezó a llover. Dicen por ahí que la lluvia sabe cuándo caer. No puede ser. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo puedo... Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Usted solo es una empleada. Ya, pero... Me siento culpable. ¡Usted me distrajo! ¡Usted ha sido cómplice del robo de mi hijo! ¿Qué dices? Si yo solamente le estaba diciendo la rebaja para que no le saliera todo más caro. No. Y ahora se lo han llevado. ¡Oye, y además no vas a pagar lo que llevaste! No. Y ahora se lo han llevado y lo he perdido, señora. Se han llevado a mi hijo y está desaparecido. ¿Ahora qué voy a decir? No, no, a ver... No sé. Espera, tengo que llamar a Cata. A mi segundo, señora. Ay, ya le voy a llamar. A ver, 6, 2, 2, 5, 2, 5, 1, 1, 1, 3. Ahí está. Ay, espera. Cata, contesta. Cata, contesta, por favor. Contesta, contesta. ¡Hola, Juchu! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué hiciste ya? Cata, pero yo estaba ahí y de repente llegó mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué? No tengo nada de lo que me dices. Y las promociones de Spike y llegó ese hombre. Ay, lo llevó a mi diablo. Se robaron a Cata. Cállate, vaca. No te digo a ti, Cata. Le decía una vaca literal. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Cómo? Cata, no te veo triste por nuestro hijo. Estaba yo comprando ropa y una señora me distrajo para comprar pie. Y luego escuché un grito de ayuda, papá. Y no lo vi por ningún lado. Hay que buscarlo. Por favor, llega rápido aquí. Estoy muy triste. Ahora le voy muy rápido. Adiós. 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 ¡Hijo! ¿Dónde estás? En la noche lluviosa, solito, con un hombre desconocido que pierde hijos. No puede ser, Erika. Lo tiene que llegar pronto, por favor. Pato. O pollo, lo que sea, en el Minecraft. Dime. ¿Los has visto? ¿Por dónde los viste pasar? Háblame. Háblame. Cata. ¿Acá estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué grande está nuestro hijo? Se robaron a Catanchito. Y lo peor de todo. Cata, ya sé. No me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Haré todo lo posible para que Catancho vuelva. Y los chicos también me van a ayudar. Todo el mundo va a dejar un like para darnos apoyo. Y mucha fuerza para encontrarlo. Así que tenemos que buscarlo, Cata. A ver, piensa. Ha sido un hombre con gafas. ¿Trucha? Sí. ¿Marcó la cajera que había un robo aquí? Sí, pero podemos ir adentro. Acá está ya viendo mucho. A ver. Híjole. ¿Qué pasó, primo? Oye, Trucha. Yo sé que no te lo he contado. Pero Cata y yo tuvimos un hijo. ¿Cómo? ¡Se los perdió! ¡Sí, se los di! ¡Y a Cata se la ha perdido! ¡Oh, que se me perdió a mí! Y te dije que fuera a Cata y no a comprarle comida sana. Y tú vas y lo pierdes otra vez. ¡No! ¡No! ¿Cómo pasa esto? Bueno, ¿y el sospechoso cómo era? A ver, era un hombre alto. Con gafas. Camisita gris, creo. Se veía como un imbécil. Tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero. Y quería comprarme el hijo. ¿Estás apuntando todo? ¡Sí, primo! ¡Ese testigo, primo! ¡Perfecto! ¡Apúntalo todo! ¡Apunta ahí! ¡El hombre fachero! ¡Con sus grandes músculos ha perdido su hijo! ¡Hijo de primo! Bueno, pues vamos a tratar de buscarlo, primo. ¡No prometo mucho! ¡Primo, buscate! Pero yo les juro, les juro por la ley de la justicia que se hará todo lo posible. ¡Vete de acá, policía! ¡Lárgate! ¡No sirve para nada! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sí, sí! ¡Me han vivido esperanza! ¡Ya verás, primo! ¡Ya verás! ¡Dale, primo! ¡Adiós! ¡Casa de la policía no sirve para nada! ¡Ni lo buscarán! ¿Qué hago? ¡Tengo que encontrarlo yo mismo! ¡Sí! ¡Tenemos que hacerlo nosotros mismos! ¡Exacto! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Primero tenemos que encontrar pistas! A ver, lo último que escuché es que la señora dijo que se fue en un auto. ¿Ok? ¿Hacia qué dirección? Creo que se fue para... No sé, tendríamos que preguntarle. Pero yo intuyo... ¿Policía? ¿Qué está haciendo? ¿Está esperando el bus? ¿Policía? ¿Qué? ¿Se durmió? Creo que se durmió. ¿Nunca he visto un pez dormir? No, nunca he visto un pez dormir. ¡Dormí con los ojos abiertos! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ámbalos arriba! ¡Oye! ¿Pero qué hace pronto? ¡Buscar a nuestro hijo! ¡Cuál es tu problema! ¡Sí! ¡Ve a buscar a nuestro hijo! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí es cierto, su hijo! ¡Oh, ya vengo! ¡Es que me quedé dormido, primo! ¡Rápido! ¡Vue rápido! ¡Podrían estar yéndose a otro país ahora mismo! ¡Exacto! Cata, a ver, ya que el policía lo está cubriendo en esa zona, vayamos nosotros por esta de aquí. ¡Vale! ¿Está bien? A ver, tenemos que encontrar algo que... ¡Mira! ¡Un huevo! ¡Ah, no! ¡Es de esta gallina! ¡No olvídalo! ¡Igual a la gallina que yo no hablo! Cata, tenemos que encontrar a nuestro hijo. Tenemos que buscar muchas pistas. ¡A ver! No te preocupes, yo puedo olfatear. ¡Aldeanos, ustedes, amigos! ¡Aldeanos, señor! ¡Aldeanos, ¿han visto a alguien? ¡No, creo que no! No hablan, no hablan. Oye, ese está muy... Oye, ese está muy apenado. A ver... ¡Oiga, usted, no vaya a escapar! ¡Dígame ahora! ¿Dónde se fue mi hijo? ¡En un coche! ¡Dígamelo rápido, le golpeo! ¡Hable! ¡Esperen, chicos, qué profundo! ¿Dónde está mi hijo? ¿Has visto algún carro pasar por aquí? ¡Sí, un carro! ¿Hacia dónde? ¡Hacia abajo! ¿Hacia allá? ¡Sí! ¡Ahí, búsquenlo! Bueno, es... ¡Ale, adiós! Está bien, adiós, imbécil. ¡Adiós, tonto! Esa policía y los aldeanos no sirven para nada, la verdad. A ver, tenemos que encontrarlo por aquí. Hay un perro y hay cosas así, pero... No veo nada que me diga... Aquí estará tu hijo. A ver, Cata, tengo miedo. ¡No cubrió nada! Tengo mucho miedo, mi hijo está perdido. ¿Y quién sabe dónde estará? A ver, por aquí está. ¡Me comieron! ¿Eh? Ven, niño, corre, escóndete, vente. Cata, Cata, mira. ¡Lo veo ahí! Ven, escóndete, escóndete, que vienen en camino para acá. ¡Vienen para acá! ¡Ese es el que se robó a mi hijo, Cata! ¡Te sienta, te sienta! ¡Tenemos que esperar al autobús! ¡No tenemos que ir a... ¡Oveja chismosa! ¡Oveja chismosa, cállate! A ver, vamos a ver, estamos observándola. No tengas miedo, niño. Vamos a vivir una nueva vida. Cata, te van a... Ese padre no te cuidaba. ¿Cómo que no lo cuidabas? ¡Ese yo era un padre increíble! ¡Ay, lo veo! ¡Cata, ancho! ¡Muy mal, pero me cuidaba! ¿Cómo? Escóndete, Cata. ¡Te regaló, literal! ¿Cómo que te lo regalé? ¡Mentiroso! ¡Es mentira, Cata! ¡Se lo robó, exacto! A ver, tenemos que hacer algo antes de que pase el bus, Cata. ¿Qué hacemos? Tenemos que volver acá a rescatarlo. Ya tengo muchos nervios. ¡Pégale con la maceta, Juancho! No, con la maceta no. Pásame la espada o algo. Y le voy a enseñar a ese hombre que es de verdad ser un padre responsable. Pásame la espada. A ver, toma. A ver, Cata. ¿Cómo se arda el autobús, niño? Cata, por favor, tápate los ojos. Esto que vas a ver aquí no es family friendly. Voy acá. Oye, tú. Eh, oh, hola. Sí, hola, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? Oh, es que tu hijo quería jugar a las atrapadas. Sí, quería jugar a las atrapadas. Yo también quiero jugar a algo contigo. ¿A qué? Algo muy divertido, la verdad. Agáchate un poco. Agáchate un poco. Agáchate un poco. Mente igual. Mente igual algo. Maldito imbécil. ¡Desgraciado! Ven acá, tengo que hablar contigo ya de algo. Ven, no huyas. Tenemos que... Oye, oye. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué me pegan? ¿Quieres sufrir? No, 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 no. Nadie toca a mi hijo. Maldito. Vas a sufrir. Vamos a matar. Ahí está. Para que a la próxima vengas. Catancho, ¿estás bien? Catanchito. ¿Qué te hizo ese hombre? ¿Qué te dijo? Me dijo que íbamos a irnos a Alemania. ¿Cómo que a Alemania? Tengo que salvarte de aquí. Y lo peor es que yo que tenía una esposa que también estaba loca. Tenemos que irnos. ¡No, no, no, no! ¡Irnos de aquí! Mamá, mira lo que me compró papá. ¿Qué? Oye, ¿tú le compras esto? ¿Qué dices? Yo no le compré eso. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que se lo iba a comprar Catancho? Yo no fui. ¿De dónde lo ha sacado? Tengo la factura. La factura. Pásame la correa, Cata. Pásame la correa. Ven aquí. ¡Yo tengo que correr, mi Cati! ¡Te voy a caer! ¡Te vas a caer! ¡No! ¡No! ¡No me voy a regalar eso a un niño! ¡Ven aquí! Pero que yo no se lo regalé. Catancho está mintiendo. ¡Ay! ¡No me peguen! ¡Ey! ¡Ay, no! Porque siempre... ¡No me peguen! Porque siempre termino siendo yo la víctima. Toma fresas. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!